Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi vida Mi mundo se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quieran que yo de a mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que antes tiene Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper la cabeza Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper la cabeza La fiesta no va a apenas comienza C'est como si, c'est como ça, ma chérie La 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 Me fue la buche latente Y donde está un gigante Say ye 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 Big Bang 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 Gracias.